Hemos recomenzado con los trabajos de calle La Cera, la repavimentación, que habíamos llegado hasta calle Mitre, pero nos faltaba todo un tramo hasta calle Huilla. Hemos arrancado desde Huilla hasta Adolfo Calles y Rigoyen, donde estamos, por ahora, estamos levantando asfalto y partes de losas deterioradas. A la vez estamos revisando toda pérdida de agua o alguna cañería en mal estado. Y bueno, para luego poder llegar a hacer la repavimentación. Calculamos que la obra era durar entre 30 y 40 días, así que le pedimos a los vecinos, bueno, vamos a ir cortando tramos de calles a medida que vamos avanzando. Encargado, ¿esta obra se lleva adelante con personal municipal, maquinaria municipal? Sí, totalmente municipal. La municipalidad lo único que el gasto que tiene es la compra de los materiales, que más o menos calculamos, vamos a andar alrededor de los 3 millones de pesos. Esta arteria es una arteria muy circulada por los vecinos y también por los visitantes, ¿no? Sí, creería que si no es la más importante, es una de las más importantes. Entonces, bueno, tenemos contemplado eso y a la vez que hoy iremos avanzando, en lo que se pueda, trataremos de trabajar en una trocha para que se pueda igual circular sin tener que cortarla y tener que desviar el tránsito. Asimismo, le pedimos a los vecinos circular con precaución por esa zona. Exactamente, que tengan precaución. Igual que sepan disculpar las molestias, esto es para el bien de todos y para que se podamos mejorar este departamento. Bien, encargado. Muchas gracias por la información. Y lo último que queríamos preguntarles es en qué horarios y qué días se encuentra trabajando el personal para que la gente lo tenga en consideración. Y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del día y dependiendo de las necesidades que tengamos que avanzar.